Hola, ¿qué tal amigos del canal de OZ Producciones? El canal de Otoniel Zapata. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Les estoy invitando para que vean mi canal, se suscriban, le den me gusta a los videos y hagan propuestas de nuevos programas, de nuevas entrevistas. Siempre Otoniel Zapata trayéndole lo mejor a todos ustedes a través del canal de YouTube. No olvide suscribirse. Un abrazo para todos. Felicidades.